El primer vuelo de prueba de hipervelocidad está listo. ¿Con quién estás hablando? Nadie. Ya está en cartelera la película que nos muestra al querido Buzz Lightyear de una manera muy diferente. Por ello, queremos contarte la historia de este entrañable explorador espacial, a quien vimos primero como un formidable juguete, y ahora tenemos en la pantalla grande como un valiente piloto humano que también irá. Al infinito. Y más allá. Amigos. ¿Conoces a esos entrañables? Como ya debes saber, Buzz Lightyear debutó en Toy Story, el primer largometraje de animación digital de la historia, estrenado en 1995. Buzz fue concebido por cuatro geniales mentes creativas de los estudios Pixar, John Lasseter, Andrew Stanton, Big Doctor y Joe Ranft, y se le puso ese nombre en honor al astronauta Buzz Aldrin. La segunda persona que caminó sobre la luna. Inicialmente fue llamado Lunar Larry, pero como a los productores eso le sonaba muy chiflado, decidieron rebautizarlo con un nombre de astronauta que sonara genial, y con la palabra Lightyear como apellido, en obvia referencia a año luz. En cuanto a su diseño, el legendario John Lasseter quería una figura de acción al estilo de la línea G.I. Joe, y al final se decidió por un astronauta, cuyo traje se inspiró en el programa Apolo, cuyas misiones pusieron a los primeros seres humanos en la luna entre 1968 y 1972. Mientras que sus característicos púrpura y verde son los colores favoritos de Lasseter y su esposa Nancy. Asimismo, se dice que influyó en Buzz la apariencia del actor Ed Kemmer, quien interpretó a un comandante llamado Buzz Corey en Space Patrol, una de las primeras series de ciencia ficción. Y así se concibió el personaje animado que nos regaló la célebre frase. Y otras inolvidables escenas, como frente a su némesis, el emperador Saur. Yo soy tu padre. ¡No! Con el conocido actor y comediante Tim Allen dándole su voz en inglés a todas sus apariciones cinematográficas previas, Buzz Lightyear es, junto con su mejor amigo, el no menos emblemático vaquero de trapo Woody, la figura central de los cuatro films de Toy Story, una de las franquicias más rentables y aclamadas de la historia, que siempre nos lo mostró al lado de otros peculiares y divertidos juguetes, aunque a diferencia de sus compañeros, al inicio él cree que es el Buzz real y no una figura de plástico. Mucho cuidado, no querrían estar cerca. Además, este popular personaje ha participado en varios cortos y especiales para televisión de Toy Story y otros títulos de Pixar, donde lo hemos visto en disparatadas versiones como esta, The Cars, así como en otras películas animadas de Disney. Por si fuera poco, se ha lucido en algunos videojuegos y ha tenido apariciones especiales en importantes producciones como Family Guy, South Park y Los Simpsons, donde hasta fue derrotado por The Mandalorian. Y claro está, el buen Buzz es figura importante de los parques de Disney, de incontables artículos de merchandising y de trajes creados por cosplayers llenos de creatividad. La idea del Buzz Lightyear, que no es el juguete, sino el personaje en el que el juguete se basa, ya se había explorado en el spin-off para el mercado de video Buzz Lightyear Comando Estelar, La aventura comienza, film de animación tradicional que nos muestra al protagonista en su lucha contra el emperador Xor, con la ayuda de nuevos aliados. Esta cinta dio origen a la serie del mismo nombre, que continuó las aventuras del guardián espacial a lo largo de 62 episodios. Y al fin ha llegado la hora de Lightyear, ambiciosa película de Pixar que nos presenta el origen definitivo del héroe humano que inspiró al juguete. Aquí conocemos al intrépido piloto de pruebas de astronauta, que después de quedar abandonado en un planeta hostil a millones de años luz de la Tierra, junto con su comandante, su tripulación y su lindo gato robot Sox, intenta regresar a casa a través del espacio y el tiempo, mientras enfrenta una amenaza al universo. Y para complicar las cosas, llega el archienemigo Sorg, una presencia imponente con un ejército de robots despiadados y un fin misterioso. Así, con el inconfundible Capitán América, Chris Evans, dándole la voz al voz humano para la versión en inglés, con el debut en la dirección de Angus McLean, un realizador de las canteras de Pixar, y con un look que nos transporta a viejas cintas de ciencia ficción espaciales, ha llegado esta producción que nos volverá a llevar al infinito y más allá. Necesito una bolsa. No, no, cierra el casco. Al infinito. Es una de esas bromas de gases. No vayas a caer.